94 de 129 sujetos obligados del Estado de Tabasco cumplieron al 100% de carga informativa a tiempo durante el primer trimestre del 2022, dio a conocer el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En materia de transparencia, el Gobierno de Carlos Manuel Merino Campos cumple a cabalidad con la información requerida por el ITAIP, reconoció su comisionado presidente Mario Aguilar Alvarado. Al citar como fuente la Plataforma Nacional de Transparencia, el ITAIP informó que en el caso del Poder Judicial cumplió con su carga informativa en un 100%, lo mismo que el Poder Legislativo, los órganos autónomos y los desconcentrados del Ejecutivo. En tanto que los órganos descentralizados del Poder Ejecutivo y los ayuntamientos cumplieron en 98%, siendo los municipios de Centla y Comalcalco los que más quedaron a deber, con 79 y 87% respectivamente. En cuanto al sector educativo, este cumplió con su responsabilidad en 96%, subrayó el ITAIP, siendo la Universidad Politécnica del Centro y el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos los que alcanzaron 42 y 69% respectivamente de su carga de obligaciones en tiempo. El ITAIP dio a conocer también que en el caso de los partidos políticos solo cumplieron con su responsabilidad en cuanto a carga informativa en 92%, y es que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista solo cumplió con sus obligaciones de información en 58%. En el caso de los sindicatos obligados a transparentar su información, solo el 35% cumplió con su carga de obligaciones en tiempo. El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública indicó que actualmente el 73% de los sujetos obligados cuentan al 100% con la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Informo para Noticias TVT, Flor García.